FTC no se ha limitado a cubrir el hueco alcista del pasado 22 de octubre, sino que ha cumplido con la corrección hasta los 14 euros. En estos precios lo normal es que veamos la vuelta de las compras, pero si no es así el valor podría irse hasta los 12 euros, que coinciden con la media de 200 sesiones. No volveremos a ver una señal medianamente importante mientras se mantenga por debajo de los 16 euros.